Hola, chicos, buenos días. Bienvenidos a una clasecita nueva el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme para que estemos juntos aprendiendo este temita que se tiene preparado para ustedes. Antes de comenzar con esta clasecita, tenemos que saludarlos, darnos los buenos días, como ustedes ya saben, para tener todas las energías, prestar mucha atención, despertar y aprovechar toda la clase. Así que vamos a saludar y decir, buenos días, niños, ¿Cómo están? Muy bien. Este es un saludo fraternal. Qué bien. Haremos lo posible por hacer muchos amigos. Buenos días, niños, ¿Cómo están? Muy bien. Excelente. Ahora vamos a cantar el de la mariposita y decimos, estas manitas son maripositas que nos sirven para trabajar. Manitas a trabajar y boquita a callar. Muy bien, excelente. Ahora sí, chicos, vamos a realizar nuestras actividades, vamos a ver de qué va a tratar cada una de ellas, así que vamos a prestar muchísima, muchísima atención. Y nos dice, recordemos la figura. Pues en clases pasadas, chicos, nosotros hemos estado trabajando unas figuritas. De hecho, se acuerdan que nosotros formamos hasta un perrito, ¿Verdad? Y ustedes también ahí en casita elaboraron igual la imagen que era de su preferencia, de acuerdo a las figuras que trabajamos, como por ejemplo, el triángulo, el círculo, el cuadrado, el rectángulo. Ustedes formaban diversas figuritas. Pero nos dice aquí lo mismo que les acabo de repetir. En clases anteriores trabajamos unas figuras. ¿Recuerdas cómo se llama la que te presentaré? Como les dije, hemos trabajado varias figuritas, pero hoy solamente nos vamos a centrar en una de ellas. Vamos a ver si ustedes la conocen. Dicen que sí lo recuerdan. A ver, chicos, es esta figurita que aparece acá de color rojo. ¿Alguien de casualidad sabe cómo se llama esta figura? Es la redondita. ¿Recuerdan cómo se llama? Muy bien, perfecto. Es un círculo. Su nombre de esta figura, que es redondita, es círculo. Y sé que ustedes lo recuerdan muy, muy bien. Así que, pues, con esta es con la que vamos nosotros a estar trabajando. Vamos a realizar diversas actividades con ayuda de ella. Pero antes de realizando esas actividades, vamos a ver lo que les voy a presentar a continuación. Nos dice, imágenes circulares. Así como nosotros, ¿verdad? En ese momento empezamos a ver qué se parecía al cuadrado, al rectángulo, al triángulo. Ahora solamente vamos a ver cuáles son las imágenes que tienen esa formita, que es la que estamos trabajando en este día. Observemos algunas imágenes que contienen al círculo. Mejor dicho, que tienen esta forma, ¿verdad? Como, por ejemplo, ¿qué es esto, chicos? Es una naranja, ¿verdad? Y efectivamente, las naranjas tienen forma circular. Al igual que, ¿qué es esto? El mundo, ¿verdad? La tierra. La tierra tiene una forma circular. Miren de qué manera está. Y aquí podemos observar diferentes lugares adentro de la tierra. Entonces, después tenemos al siguiente, que es un reloj. Igual puede ser que ustedes digan, pero si el reloj de mi casa es cuadrado o que de otra forma, existe reloj que tiene diferentes formas. Pero igual hay circulares, por eso precisamente se les puso esta imagen, aunque existe también de otras formitas. Y también aquí tenemos unas cerezas. Muy bien. Estas cerezas también tienen una forma circular, ¿verdad? Así como hay estas, chicos, hay muchísimas más. ¿Se acuerdan que ese día también nos apareció una pelota, ¿verdad? Porque también las pelotas tienen forma circular. Y así también hay muchas, muchas, muchas cosas más que tienen esta formita del círculo. Pero yo ya sé que ustedes ya conocen esta figura, ya hasta conocemos muchas más. Entonces, vamos a demostrar todo lo que sabemos. Y nos dice, realizaremos la página nueve de matemáticas. Todos van a agarrar su libro de matemáticas y en esa página nueve encontrará precisamente esta actividad. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en esta actividad? Miren, porque aquí hay muchas, muchas figuras. Igual hay un dinosaurio. ¿Por qué? Porque nuestro libro, ¿verdad? Tiene que ver con dinosaurios, como que así se llama el título. Entonces, por eso hay uno que otro dinosaurio que aparece en cada página. Pero aquí nos vamos a centrar en las figuras. Pero ustedes dirán, maestro, usted dijo que hoy solamente nos vamos a dedicar al círculo. Y ahí están apareciendo otras figuras que no son el círculo. Pero ¿por qué nos están poniendo esto? Porque precisamente quieren de nuestra ayuda nuevamente. ¿Y cómo vamos a ayudar? Marca con una tachita los círculos que encuentres. A estas personitas se les escaparon todas las figuras y se fueron en esa página. Entonces, necesitan que nosotros nada más le coloquemos una tachita, pero sobre los círculos. Sobre otras figuritas no, no podemos colocarlos. ¿Por qué? Porque hoy solamente es la clase de los círculos. Entonces, chicos, vamos a agarrarnos su color rojo porque dice esa tonalidad que más se ve y ya se los he dicho en diferentes clases. Entonces, agarraremos nuestro color rojo para poder ir marcando solamente los círculos que encontremos. Vamos a hacerlo juntos. A ver, chicos, esta primera figurita de color naranja es un círculo. ¿Es un círculo? No, ¿verdad? Por lo tanto, no le vamos a colocar nada. Después tenemos esta figurita que está de color rojo. ¿Será un círculo? No. Pasamos a la siguiente. Nuevamente hay una naranja. Esta dijimos que es un círculo. No, ¿verdad? No es un círculo. Hay otra de color rojo y con la misma forma. ¿Se acuerdan? Si esta forma dijimos que era círculo. No, ¿verdad? Después tenemos esta formita de color azul. ¿Esta forma azul será un círculo? Sí, muy bien. Efectivamente es un círculo. Entonces, sobre esta sí vamos a colocar una tachita de color rojo. Ahora pasamos nuevamente con este de color naranjita. ¿Esta figura será un círculo? No, ¿verdad? A ver, ¿saben cómo se llama esa figura? Es un triángulo, ¿verdad? Muy bien. Ahora, tenemos nuevamente una aquí de color azul. Esta, ¿será que es un círculo? Sí, ¿verdad? Entonces vamos a colocarle una tachita también sobre ella. Aquí tenemos otra también de color azul. ¿Será que esta figura de color azul es un círculo? Sí, vamos a colocarle una tachita. Después pasamos con la última que está de este lado. ¿Esta figura roja será un círculo? No, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos círculos encontramos? Chicos, a ver, cuéntenos. ¿Cuántos encontramos? Encontramos uno, dos y tres círculos, ¿verdad? Encontramos tres círculos y esos tres circuitos estaban de color azul, ¿verdad? Todos tenían un color azul. Y había otras figuritas también ahí en la página, pero a esas no les teníamos que prestar atención porque hoy es clase de circulitos. Y como hoy es clase de círculos, nos falta realizar una actividad más para reforzar esta y dice, prestemos atención para realizar la página diez. Ahora vamos a pasar a la siguiente página en donde demostraremos efectivamente si sabemos sobre círculos y qué vamos a hacer en esta página, chicos. ¿Qué será? Es lo que vamos a realizar. Pues ya sabemos identificar, ya sabemos cuáles son las figuritas que tienen esa forma, ya sabemos muy, muy bien que es un círculo, pero otra cosa que nos falta, chicos, es aprender a trazar, ¿verdad? Estoy segura que muchos lo saben. Entonces, en esta clase van a encontrar esta página. En su librito encontrarán esta página y qué es lo que vamos a hacer. Ahora, trazaremos los círculos de las tonalidades que se indiquen. Es decir, que no solamente vamos a reforzar nuestro trazo de los círculos, sino que a la misma vez vamos a reforzar el tema de los colores. Así que aquí nos van a estar apareciendo unas flechitas como indicadores de qué tonalidad debe de ir cada una de las filas y ustedes van a estar agarrando ese mismo color y realizando su trazo. Por ejemplo, la primera fila dice que la vamos a colocar de color rojo. Muy bien, de color rojo. Entonces, este primer círculo ya está realizado prácticamente, entonces solamente es colocar nuestro color rojo en la parte de arriba. Ya después, en estas dos, ya no tenemos ninguna guía, sin embargo, si tenemos un pequeño rectángulo del cual no se puede salir nuestro círculo. Así que vamos a hacer otro círculo y nuestro tercer circulito. Recuerden que ustedes pueden ir pausando el video para que les dé tiempo de irlo realizando uno por uno con calma. Entonces, nuestra primera fila debe de quedar de color rojo. Ahora, vamos con la segunda fila, ¿qué la debemos de colocar? ¿De qué tonalidad? Azul, ¿verdad? De color azul. Y lo mismo, el primer círculo, vamos nada más a marcarlo de nuestro color azul y los otros dos, los otros dos espacios, vamos a ponerlo como nosotros, ¿verdad? Ya sabemos realizarlo sin salirlo de los límites. Pero ahora vamos a pasar al siguiente. Bien. Los siguientes circulitos lo vamos a realizar precisamente de acuerdo a los objetos que tenemos en la parte de arriba, como por ejemplo, una pelotita, este parece como una paleta, ¿verdad? Y una moneda. De esas tonalidades es como nosotros vamos a ir marcando nuestros circulitos. Los anteriores no tenían nada, entonces yo les dije que colocaran el que a mí me parecía bien que fuera de esa tonalidad. Pero ahora, nuestra pelotita es como de un tono verdecito, ¿verdad? Más o menos. Entonces, todos van a agarrar su color verde, sea fuerte o sea el bajito, pero que sea una tonalidad verde. Y hacemos lo mismo, vamos a marcar la primera bolita, el segundo círculo, lo realizamos, y el tercero. Y esto sería prácticamente todo lo que tenemos que hacer en la filita, el color verde. Ahora, pasamos al otro, que es en donde está esto como si fuera una paletita, ¿verdad? ¿De qué color está además de blanco? De rosa, ¿verdad? De color rosa, es rosa con blanco, pero pues no podemos marcar nuestros circulitos de color blanco porque si no, no se va a ver. Entonces, utilizaremos color rosa. Entonces, vamos a marcar nuestro circulito rosa, y ya los otros dos vamos a hacerlo sin salirnos del límite que tenemos. Ahora, pasamos al último, que es una moneda. ¿La moneda de qué color está, chicos? Perfecto, de amarillo. Entonces, todos agarren su color amarillo, marcamos la primera, hacemos la segunda, y la tercera. Prácticamente, esta sería nuestra actividad, en donde ya reforzamos el identificar, el saber cuál es parecido, ¿verdad? ¿Qué figuras son parecidas? Al igual que saber la diferencia entre un cuadrado, un triángulo, un círculo, ya lo sabemos identificar, y también de una vez ya sabemos analizar el trazo del circulito. Pero, pues, no únicamente íbamos a ver nuestra materia de matemáticas, sino que también ahora pasaremos a nuestra materia de español. También español y vamos a ver. Y en español hemos estado viendo unas letras que no precisamente es las vocales, ¿verdad? No las vocales estamos trabajando, esas ya las vimos. Ahora estamos viendo el abecedario. Y el abecedario son muchas, muchas letras, pero no se preocupen. Ustedes verán que se las van a ir aprendiendo una por una, y sin que se den cuenta, ya van a saber absolutamente todas. Durante este día, ¿verdad? Hemos estado trabajando la letra A, pero esa letra A ya la habíamos visto antes, hasta en nuestras vocales, porque ahí pertenece. Entonces, por eso ahorita nos dice, recordemos no trabajar. ¿Recuerdas cuál es la letra que vimos? Y como les mencioné, es la letra A, ¿verdad? La A mayúscula y la A minúscula. Y nos dice, perfecto, es la A B, A B A, avión y armadillo. La letra A la podemos utilizar en cualquiera de estas tres figuritas, porque cualquiera de estas inicia con la letra A, incluso hay muchas más cosas que inician con la letra A, y de acuerdo a los días que lo hemos estado trabajando, pues nosotros ya vimos cuáles son esos objetos que lo representan. Pero como les dije, chicos, nosotros ya hicimos varias actividades con la letra A, sin embargo, hay que dejar en nuestra libreta una evidencia de que precisamente vimos esa letra. Si el día cuando lleguemos a presentar examen, que después se les va a avisar, o cuando se les diga, van a repasar todo lo que ya vimos. Ustedes puedan agarrar su libreta y ver todos los temas que ya vimos. Si no dejamos evidencias de la letra A, van a decir, no, no vimos la letra A y cómo lo van a estudiar, ¿verdad? Entonces, una de las actividades que vamos a realizar el día de hoy, la actividad de la letra A, le voy a pedir por favor a mamá o a papá, una personita mayor, que me ayude a trazar precisamente esto en mi libreta. De este grosor, que sea en la parte de medio, que esté un poquito anchito, para que ustedes puedan colocar ahí lo que se les va a pedir. Así que ahí van a ir colocando precisamente con ayuda de pintura, dice, coloca las huellitas de tu dedito sobre las letras A, tanto mayúscula como minúscula. Van a agarrar pintura. Una pintura, dos, tres, cuatro, los colores que ustedes tengan en casa. Y vamos a utilizar nuestro dedito trabajador, que es este dedito. Solo este dedito debe de tener pintura. Solo nuestra huellita, la partecita de acá arriba. No debe de estar manchada nuestras manos, otros dedos, nuestros brazos, nada. Solamente nuestro dedito trabajador. ¿Cómo voy a trabajar? Lo que nosotros queremos es que esta partecita, por eso se les está pidiendo que esté anchito, que sea de el grosor en donde ustedes, al plasmar su dedito, queden sus huellitas, que tenga ahí, ¿verdad? Que tenga ya un límite en donde ustedes puedan colocar las huellitas de su dedo. Agarro un poquito de pintura, lo puedo poner en una tapita, en alguna superficie. Mi dedito trabajador lo pongo apenitas, no mucho. ¿Por qué? Porque al pasar mi dedo con mucha pintura en mi libreta, lo único que voy a hacer, además de dejar en mi huellita, voy a romper mi hoja porque se va a mojar mucho con la pintura. Entonces es apenitas. Un poquito y loco, loco. Un poquito y loco, loco. Y así es como debe de quedar. Por ejemplo, aquí es rosa, rojo, amarillo, morado, azul, verde, otro tipo de azul, rosa, y así sucesivamente con muchos colores, ¿verdad? Yo aquí estoy poniendo muchos colores, pero ustedes van a utilizar el que tengan en casa. No se preocupen, no porque no tenga estas tonalidades, voy a salir a comprar. No. Ustedes utilicen lo que tienen en casita. Si solo tienen un color negro, café, gris, verde, morado, el que tengan. Si tienen varios, pues pueden seguirlo combinando, sino solamente uno. Y esta sería la evidencia de que trabajamos la letra A y ya después en próximas clases ya aprenderemos otra letrita más. Así que chicos, pues aquí llegamos a la partecita final de nuestra clase y nos dice, eres fantástico, excelente trabajo. Como siempre, ustedes realizan una magnífica actividad. Espero todas las fotitos como sus evidencias de que precisamente sí trabajaron muy, muy bien, pero estoy segura de que sí lo realizaron excelente, porque siempre así lo hacen. Y pues, ¿cómo nos despedimos cuando llegamos a nuestra partecita final? Pues lo hacemos cantando, ¿verdad? Así que todos, todos listos ahí en casita, ayuden a cantar esta despedida. Colocamos manitas enfrente y cantamos. Hola, 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 la clase terminó. Pam, pam, pam. Muy bien, chicos, pues cuídense muchísimo ahí en casita y desde aquí les mando un fuerte abrazo a todos. Cuídense mucho y realicen muy, muy bien sus actividades. Hasta luego, chicos. Adiós.